Bienvenidos Saiyans al canal, os prometí jugar con Vegeta Super Saiyan Blue Evolution en un mod. Hoy es ese día, sábado, hoy, antes de que salga el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2, vamos a probar en este canal a este gran Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Y vamos a hacer un combate contra Goku Super Saiyan Blue aquí en el canal Saiyans. Vamos a probar el último Vegeta que ha salido. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que este vídeo tenga un montón de likes y bienvenidos al mejor mod de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Bien Saiyans, hoy el vídeo empieza no desde Compton City, sino desde la selección de personajes, ¿vale? Tenemos a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, que ya dije que iba a jugar con él en un mod en los vídeos anteriores. Y he encontrado lo que es el mejor mod de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Es el más parecido al Vegeta del DLC que van a sacar. Y tenemos varias partes de este gran Vegeta. Vegeta que a mí, personalmente, me encanta y que trae hasta traje lleno. Hoy, en este vídeo, vamos a probar a Vegeta, pues bueno, pues así que creo que puede estar bastante chulo. Y bueno, básicamente los ataques cambian, ¿no? Los ataques van cambiando poquito a poco. Vegeta se va a enfrentar a Moro, ¿vale? Moro creo que está bastante bien. Vamos a probar las habilidades de este gran personaje. Luego vamos a jugar contra Goku o contra algún personaje de los que veamos por ahí. Y os aviso de que hoy voy a estar, bueno, estaréis viendo este vídeo, pero estaré en Valencia, ¿vale? No estaré en casa, así que si le dais un buen like esta noche, a lo mejor hacemos un directo de Dragon Ball Xenoverse 2 como se merece la ocasión. Bien, vamos a probar este Vegeta antes de empezar... Pues bueno, antes de que salga el DLC nuevo de Dragon Ball. Vamos a ver el moveset que tiene... Vale, el moveset que tiene Vegeta, que está bastante bien. Este es el moveset. Luego nos iríamos a lo que viene siendo Ataque Salvaje. No está mal. Destello Concentrado. Vale, Mano Salvaje. Le he quitado el aura, ¿eh? Para que lo veáis guapo. Uf. Tenemos carga máxima, la evasiva retirada y dispara dispersión. Y destello final. Para Vegeta. Y luego tendríamos el Super Cañón Garlic. Madre mía. Supe gara y cojón. Esas son las habilidades que tiene Vegeta, ¿vale? Tenemos luego la... Bueno, no está mal. No está mal esta habilidad, pero se podría mejorar. Y ahora, acto seguido, pues el moveset. ¿Qué os parece, chicos? Si nos vamos a lo que viene siendo el menú de Conton City y le damos bastante caña a este Vegeta, que yo creo que promete y creo que este Vegeta va a dar mucho de qué hablar. Últimamente no estoy haciendo vídeos de 10 minutos, ya lo sabéis. Duran lo que duran los vídeos y eso la verdad es que se agradece mucho porque hacer tanto vídeo de 10 minutos también cansa un poco, ¿no? Así que dura lo que durará el vídeo, ¿vale? Quiero enseñaros este Vegeta. Quiero que me digáis qué os parece. Yo la skin que le puedo poner... Es esta, ¿no? Esta podría estar bien, esta skin. Aunque la de Vegeta le da la vida... Es esta. No tengo a Jiren, creo, aquí. No tengo a Jiren. No tengo a Jiren, pero nos podremos enfrentar, yo que sé, a Goku. Super Saiyan Blue. O Vegeta Super Saiyan Blue. Yo creo que a Goku Super Saiyan Blue mejor. Y sí que nos podremos enfrentar en el mapa del torneo de poder, ¿vale? Y podremos mirar a ver cómo funciona este Vegeta, que yo creo que va a estar bastante bien, ¿vale? Estos vídeos de mods me encantaría que los apoyaseis dándole un buen like. Yo creo que vais a tener en el título la palabra mod y demás. Creo que si le dais un buen apoyo sería fundamental para seguir subiendo este tipo de contenido, ¿vale? Y quiero que sepáis que en el canal secundario estamos subiendo un montón de cosas. Ayer hicimos un directo de FIFA 19. Estamos haciendo un montón de cosas que me gustaría también compartir con todos ustedes. Dios. Madre mía, Goku está reventado, ¿eh? Goku está reventado en menos de dos minutos. Tendría que salir topo aquí. Vale, adiós. Uf, menos mal que me ha parado. Vale, me ha pillado el gusto de Goku. Me ha pillado el gusto de Goku. Vale. Uf. Me ha dado. Vale. Vegeta, tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Tiene un buen poder, ¿eh, Vegeta? ¿Te he pillado? Lo he reventado. Lo he reventado. Pues bueno, chicos, ya habéis visto el vídeo. Vegeta Super Saiyan Blue Evolution va a ser parte del nuevo DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que lo disfrutéis. Pronto se sabrá la fecha de salida de este gameplay, de este DLC. Pero espero que os haya gustado este mini vídeo. Podéis darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y seguidme en el canal secundario que está en la descripción que subo, pues, variedad de videojuegos. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Chao, chao.